¡Ahora hay que darlo todo, eh! ¡Sí, Madrid! ¡Sí, Madrid! ¡Arriba todo el número! ¡Arriba todo el número! ¡No puedo, no sé mentir! Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de volar Historias de amor, ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Disposibles de volar ¡Arriba, Madrid! ¡Ahora hay que darlo todo, eh! 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 Disposibles de volar ¡Ahora hay que darlo todo, eh! 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 ¡Esta fiesta! ¡Esta fiesta! ¡Esta fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto Mali! ¡Oy se quedejo! ¡Gracias a todos! ¡Muchas noches! ¡Gracias! ¡Gracias!